En Shabbat, una de las estrofas que nosotros decimos en Shalom Alechem es Barjunile Shalom Les pedimos a los malajim que nos den una verajá Barjunile Shalom Malajé a Shalom Denme verajá los malajim a Shalom Esa parte de la estrofa no es la parte que estaba desde el tiempo de la Talmud que sale Shalom en el Tana de Beliau Eso no sale, es una parte nueva Sobre esto salió una gran discusión si se podría decir o no Porque Ravíaco Emdin, él trae en su libro que tal vez es prohibido decirlo porque él trae de Midrash Chilim Que hay que saber, un malaj no tiene fuerza de hacer nada ni cambiar nada, ni transformar nada Es solo un esclavo 100% de Borodolam Si es así yo no puedo venir a pedirle a un malaj Barjunile Shalom Dame verajá, que verajá, él no tiene nada, no tiene ninguna fuerza, no es nada Entonces por eso él dice que es un error decirlo y eso es cerca de Abodaz Dara Pensar que el malaj tiene fuerza de dar verajot Por eso hay que anularlo Se podría traer una prueba para eso Que Rashi en el Bereshit cuando trae que Yaacov le pidió verajá al malaj Explica a Rashi, no fue verajá lo que le pidió Sino le pidió que le reconozca las verajot que le dio su padre Que no son de Esab, porque él era el malaj de Esab Le dice, tú reconoceme que las verajot me tocan a mí y no a Esab Pero si es así no le pidió verajá Porque Rashi explica así, no dice textual como dice verajá Se podría decir, porque un malaj no tiene fuerza de decir una verajá Sobre el gra hay discusión si él lo decía o no En el libro Ishei Saed dice que él sí lo decía Y los que dicen que no se equivocaron La Jaim Bolodin trae que él sí decía el gra esta parte de Barjunile Shalom ¿En qué se basa? Que no vengo y les pido un favor que me den una verajá Sino está escrito en la Gemara Maser el Shabbat Que los malajín cuando vienen en Shabbat Si está la casa bien, ellos dan una buena verajá El malaj bueno da una buena verajá y el malaj malo contesta amén Es así Borodolam los mandó, para que me den una verajá Si es así, yo lo que le digo al malaj Barjunile Shalom Dabe verajá, no es que le estoy pidiendo Le estoy diciendo, haz lo que necesitas hacer Borodolam te obligó a dar la verajá, dala No estoy diciendo más de eso, no es nada un pedido al malaj Ramón Shabbat opina que aunque realmente un malaj no puede cambiar y transformar Pero un malaj sí puede meterle, hacer las cosas mejor o peor Borodolam lo mandó a dar una verajá Pero él puede hacer la verajá así, sin sentimiento O puede hacer la verajá con más sentimiento Y es lo que yo le pido Que él haga la verajá con más sentimiento, de mejor manera Del otro lado, el Shebeshutzaka opina Que realmente un malaj sí tiene la fuerza de dar verajá Sí tiene la fuerza como una persona Tiene la fuerza de dar verajá para cambiar este otro camino Le Mascana, hay demasiadas opiniones de Raúl Levin Se trae esto en su libro Y él trae que hay muchas opiniones de los agronim que lo dicen Ramón Shafán se trae que al fin es Rishonim Que se menciona la parte de Barjudile Shalom Por lo tanto, por Waduk no estrominague Si decirlo, se puede seguir diciéndolo Mejor pensar que no le estoy pidiendo dar una verajá Para no meternos en tema de Abodadar Si no le estoy exigiendo, como estudiamos Que no sea aquello que el malaj tiene fuerza Entenderlo, cuando lo digo Que el malaj no tiene ninguna fuerza De cambiar nada, sino el único que tiene fuerza Es Borodolam Que él puede cambiar y hacer lo que él quiere en este mundo ¡Suscríbete al canal!